Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que nos supimos amar Tírame una llamada, no hago como que no pasa nada Si sabes muy bien que entre los dos ya pasamos al cielo Bienvenido dolor, quito formar parte El amor se fue hace rato, no quiso esperarte Realmente vos y yo somos algo aparte Eso me pasa por mi corazón fiarte Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado por más que te cante Antes de durar, vuelvo a llamarte Él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti Baby no es culpa de mi mente